¡Hola chicos! ¿Cómo están? Ahora les voy a enseñar cómo hacer ponkeys comegalletas. Vamos a ver cómo se hacen. Estos son los materiales que vamos a usar. En nuestro recipiente vamos a poner los dos huevos. Vamos a poner una taza de leche. Vamos a poner dos cucharas de mantequilla. Si quieren la pueden derretir antes de poner o la ponen directo. Bajamos toda la mantequilla con otra cuchara. Ahora vamos a batir hasta que la mantequilla casi se haya disuelto toda. Ahora vamos a poner la mitad de la funda de la mezcla en polvo. Y vamos a continuar mezclando hasta que nos quede algo así. No tiene que estar ni muy espeso ni muy aguado. Ya que está nuestra mezcla vamos a poner en cuatro moldes diferentes en partes iguales. Ya que está vamos a poner dos gotitas de color verde en uno de los moldes. En otro molde vamos a poner tres gotitas de color azul. Si su mezcla es amarilla como la mía les va a salir medio verdecito oscuro. Y nos quedarán dos moldes con el color original. Ahora vamos a ir poniendo nuestra masa en los papelitos. Que esté en cuatro partes iguales. Si quieren pueden alternar los colores. La vamos a llenar hasta el tope nuestros pirutines. Porque si no luego se nos va a regar. Y luego metemos al horno por 30 minutos. Ahora para la cobertura vamos a poner en un recipiente nuestro polvo de chantilly y una taza de leche. Luego vamos a empezar a batir por lo menos cinco minutos. Hasta que nos quede algo así. Vamos a poner tres gotitas de color azul y vamos a batir. Si ustedes quieren más azul le pueden poner más gotitas. Pero yo le dejé ahí. Ya que están nuestros punkeys vamos a dejar que se enfríen. Vamos a poner nuestra crema en una manga. Y si no tienen van a poner en una funda como lo hice yo. Vamos a poner de esta forma como si fueran pelitos la crema en la mitad del punkey. Vamos a colocar la galleta y luego vamos a cubrir formándole la cabecita. Y nos queda así. Vamos a poner los ojitos con el chocolate. Espero que les haya gustado y que lo compartan con sus amigos. Cualquier comentario o sugerencia lo pueden dejar en la parte de abajo o en algunas de mis redes sociales. Espero que se suscriban y le den manito arriba. Gracias. Chao.